Slavers, el tributo definitivo a Iron Maiden, presentan The Fear on the Road Tour 2023 Girona, Castellón, Alicante, Lisboa, Zaragoza, Barcelona y muchas más Todos los éxitos de Iron Maiden Y conciertos especiales, rememorando el paso de la doncella por el mítico festival de Dunnington No te lo puedes perder, hazte ya con la entrada en entradium.com ¡Suscríbete al canal!